Ante el anuncio de un nuevo paro cico convocado por gremiales y otros sectores para el lunes 8 de noviembre, este jueves el Pacto de Unidad determinó que las organizaciones sociales salgan en defensa ante intentos de desestabilización al gobierno de Luis Arce Catacora. Que a título de comités cívicos pretenden dañar nuestra democracia intercultural, volver a saquear al país generando nuevamente caos y división social. Ante esta situación tenemos la obligación de advertir a estos desestabilizadores de la derecha que desde nuestras organizaciones históricas y matrices del pueblo no permitiremos nunca un golpe de Estado. No dejaremos que vuelva a generar muerte y dolor en el pueblo. No queremos más racismo ni discriminación. Por esta razón convocamos a todas nuestras organizaciones afiliadas, al pueblo en su conjunto a luchar, defender y garantizar la estabilidad económica, social y política de nuestro país. Asimismo el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachí, expresó que grupos minoritarios impiden el trabajo del gobierno central, por tanto se declaran en estado de emergencia. Por eso es que estamos en permanente alerta, estamos en estado de emergencia para defender nuestra democracia, para defender nuestro proceso. Para finalizar, el presidente en ejercicio David Choquehuanca manifestó que existen intenciones de dividir al país y advirtió que las organizaciones sociales defenderán la democracia. Queremos advertir que las organizaciones sociales van a utilizar todos los recursos a su alcance que permiten que permite nuestra democracia, para defender la estabilidad económica, para defender la unidad, para defender nuestra soberanía, para defender nuestras riquezas, nuestros recursos naturales.